Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María El ave cantemos, cantemos el ave A Nuestra Señora, la Virgen del Carmen Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Decad que yo cante, mis tiernos requiedro A Nuestra Señora del Monte Carmelo Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Las flores alfombran tu Monte Carmelo Te sirven de orquesta las aves del cielo Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Hachan el Carmelo, donde nace la aurora Anida entre flores, mi blanca paloma Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Oh, flor del Carmelo Oh, madre querida Protege a tus hijos, fieles carmenitas Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María